A pesar de la pandemia que estamos viviendo, no ha sido problema para que Cupido pueda trabajar, porque a pesar del distanciamiento, logró formar nuevas parejas y las fortaleció. La primera pareja que flechó fue a Tilsa Lozano y el luchador Jackson Mora. Un amor que nació en enero, lo gritaron a los cuatro vientos en un viajecito a Jamaica, y a pesar que han tratado de separarlos con uno que otro chisme, solo han logrado unirlos más y ser un amor a prueba de todo. A inicios de julio, Melissa Club se dejaba ver con el futbolista de universitario Jesús Barco, un amor que empezó con una amistad formada hace años atrás, hasta que se dieron cuenta que entre ellos había amor, sin importarle que ella tenga 36 años y él 23, pues cuando hay amor, 14 años de diferencia es lo de menos. Pero en julio, también fue un mes que justo en fiestas patrias, Cupido decidió flechar a Zahid Palau con Alejandra Beigorria, cuando departían una rica parrilla entre amigos, una relación que va viento en popa, la que ya cuenta con la veña de los padres de ambos. En exclusiva para en boca de todos, nos presentó a su musa, Alejandra Campaña, la mujer a quien después de ocho meses de estar cortejando, logró aceptarlo como pareja. A mitad de año, Ivana se paseaba con el futbolista Beto da Silva, y aunque se veían muy enamorados, la relación llegó a su fin, por malos entendidos, pero la llama de su amor seguía latente, por lo cual, el 5 de noviembre, en primicia para en boca de todos, Ivana anunció que habían retomado su relación. La dulce Amy Gutiérrez fue otra de las figuras del medio artístico, a la que Cupido decidió unir en agosto con el bailarín Álvaro Peralta, pero una peleita los distanció a inicios de noviembre, un distanciamiento que les sirvió para darse cuenta que eran el uno para el otro, y retomaron su amor el 29 de noviembre. Estas escenitas románticas, besos de telenovela, nos hacían soñar con ver a Jota y Angie como pareja. Ella se mostraba reacia a volver a enamorarse, hasta que entre coqueteos, saliditas, detalles, Jota logró ganarse el corazón de la negrita, el cual oficializaron el 2 de diciembre. Para cerrar con broche de oro las tiernas travesuras de Cupido este 2020, nadie imaginó que Mario Iribarren podría lograr enamorarse de Vanya Blue Dao, quien no le caía en gracia cuando trabajaron juntos en un reality. Pero como dice que del amor al odio solo hay un paso, años más tardes, coqueteos van y coqueteos vienen, el corazón del combatiente se doblegó a los encantos de la morocha, por lo cual el 5 de diciembre, en el viaje de vacaciones a Panamá que realizaron, Mario sorprendió a Vanya pidiéndole que sea su pareja. Como hemos podido ver, este 2020, Cupido demostró que para él no existen imposibles, pues la pandemia no es obstáculo para unir nuevas parejas. ¡Que viva el amor!